Buenos días, mi princesa hermosa. Espero que estés bien. Que este nuevo día sea de mucha bendición en tu vida. Y que Diosito lindo te lo conceda, mi amor, porque yo quiero que siempre te salgan bien las cosas. Te amo tanto que anhelo algún día estar contigo y conviviéramos juntos nuestras vidas, mi amor, eterno. Estar a tu lado es como no faltarme nada en mi vida. Te amaré toda mi vida. Siempre estaré a tu lado para ser de ti la mujer más amada. Quiero viajar en un mundo azul y ser muy feliz y disfrutar de la vida. Quiero permanecer en tu corazón toda la vida y en tu mirada, que es un encanto. También esa sonrisa que me hipnotiza, mi princesa, eres la mujer perfecta. Permaneceré a tu lado toda mi vida, mi amorcito. Te amo muchísimo, y tú lo sabes. Nunca imagino mi futuro sin ti, mi vida. Te amo toda la vida. Te amaré. Te amo, no lo olvides. Te amo por siempre, mi amor. Te amo, no lo olvides. Te amo.